Sexo, amor, como tono, procesador, resurrección Bailas de sal, bailas de sal, va en tu interior Mástica ya, de la natal y el botón Sobre mi cariño Cae el sol Y mi razón da igual Que fui yo Un esplendor de confusión Sexo, alcohol, somos los que aposes serán En promoción Cúrame ya Cúrame ya Cae el sol Y mi razón da igual Que fui yo Un esplendor de confusión 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 Gracias.